La poesía Subir, bajar, las notas fluyen sin cesar Temblando el rey compuso un aleluya Aleluya, 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 aleluya La contemplaba sin hablar, allí desnuda en soledad Y la luz de la luna la envolvía Rompió tu trono y te amarró, tomó tu pelo y lo cortó Que en tus labios vino un aleluya Aleluya, 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 aleluya Quizá haya estado antes aquí, estoy viendo, ya lo vi Estabas solo antes de que vinieras He visto tu bandera ondear al viento de un amor triunfal Que acaba roto como un aleluya Aleluya, 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 aleluya Tú me enseñaste a separar la mentira y la verdad Pero no crees que pueda aprender más Recuerdo noches sin final, amor intenso celestial Y cada aliento era un aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Quizá haya un Dios, quizá no Que aprendí sobre el amor No sea más que torpe y su envidia No es como oír a alguien gritar No es como ver la luz brillar Es un beso frío como un aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Gracias por ver el video.